Gente, por fin me levanté para poder hacer el video de llevando a mi crush a mi pueblo natal. Hoy día estamos con invitados especiales, con nada más y nada menos. ¿Con quién? ¡Malco! ¡Malco! Ahí está el arco. ¿Dónde voy? Gente, cañita me trajo acá. ¿Qué es esto? No, ¿a dónde me vas a llevar? La voy a llevar a mi pueblo. ¿A Monchak? Dios, la segunda parte se viene imprenta. Pie derecho, pie derecho.